Bueno, pues estamos en el primer break de la mesa final de Table, el Campeonato del Mundo Individual de la Federación Internacional de Póker con Raúl Mestre que está arrasando por ahora. Como esto es muy rápido, tienes que volver a la mesa ya, además hay un diferido que no puedes contar cosas. Cuéntanos la mano con Vicky Koren. Bueno, en realidad es una mano más o menos normal, sí, más o menos estándar, simplemente yo abro que soy Hayek, la mesa está súper tight, con nantes grandes, estoy abriendo mucho, cualquier figura suite ya es Open Ray seguro. Ella me pagan hacia grande, que además sé que defiende un rango amplio, porque antes me ha defendido con 5-3 off, además me ha flopeado trips, que está muy bien. Pero sé que por eso también lo he visto, si no quizá no lo hubiera visto. ¿Has pagado hoy para verle la mano? Bueno, ahí tenías High, sí, has tenido una mano un poco curiosa, pero vamos, que también era un bet no demasiado grande. Pero en la mano que me preguntas, yo abro y ella me defiende a la ciega, y el flop es As-10-2. Y yo, ella pasa, yo apuesto, siempre los As-XX se ha apuesto pequeño, porque creo que se induce acción y tal, y sé que si tiene una mano con valor, sin posición, me hará call, y que me haga check-raise ahí, está As-2-As-10, los sets, que dos es, ¿vale?, y faroles, y faroles apatados. Y además ya se me veía un poquito. Apatados. Entonces, me ha hecho check-raise en ese flop, y yo he decidido, vamos, me parecía muy probable que no tuviera nada, y además, si tenía un draw o lo que sea, era menos probable que quisiera pusiar el turn que el flop, le he pagado, en el turn ha apostado, yo le he subido 2,5 por, una cosa así, que ya, después de 5 minutos de echarla, ha abandonado. No sé lo que tenía, pero ha sido un bote relativamente grande. Bueno, pues, a ver, él lo cuenta muy fácil, ahí todo el mundo estaba haciendo cablas, ¿cómo puede haber hecho esta lectura que estaba pensando Raúl? Pero bueno, un poco es, nunca tuviera subido unas en el flop, o unas, solo tuviera subido manos muy fuertes, aquí había más faroles que manos fuertes, y el race en el turn, pues ya es para tirarle del bote, ¿vale? Sí, de hecho, aparte, para mejorar todavía más la situación, el turn es una carta extremadamente peligrosa, si ya tuviera una mano como As-2 o As-10, ese turn no le iba a gustar nada, porque es una Jota, que en mi rango está Jota seguro, o sea, si yo tengo una mano peor, ese turn me puede asustar, y además me da muchas manos mejores, me da manos mejores esta Jota, entonces, ella yo creo que iba a pasar, además, con muchas de las manos mejores, para hacer check-call en vez de bet, entonces, su rango de bet era todavía más débil, con más faroles. ¿Qué has pensado cuando le has enseñado a la dama? Bueno, obviamente, estoy robando botes, me interesa, a ver, claro, si le enseñaré el 3, yo creo que sí lo puedo tener en un farol, con la dama, yo puedo tener rey dama, puedo haberle pagado el flop con la guche, todo lo que sea, me interesa que no tenga claro qué es lo que estoy haciendo, simplemente eso, y además, como, hablo mucho con ella, y bla, bla, o sea, no me importa si era una carta, que en realidad no le dice absolutamente nada de, o sea, no saber si le he subido con las nuchos, si le he subido con dama a 3, y me interesa que pueda pensar que no lo estoy haciendo el cabrón más de la cuenta, porque en un torneo, incluso aunque algunas de las apuestas son por valor, en general, prefieres que no te paguen a que te paguen, porque siempre que te pagan, siempre que llegas a las últimas calles, hay riesgo de eliminar o de que el stack cambie mucho. En mi situación actual, cuanto menos se muevan los stacks, mejor. Bueno, pues te dejo que tienes que volver ya, la gente va a ver con media hora de retraso lo que está pasando en la mesa, mucha suerte Raúl, que estamos ya muy cerca, y a coronarse. Muy bien. Un saludo, chicos. Gracias.